Capulina y el rey del humorismo blanco. Nació el 6 de enero de 1926 en Chignahuapan, Puebla, y desde muy pequeño se mudó a la Ciudad de México, en donde comenzó a forjar su trayectoria profesional. A los 17 años inició su carrera en la música dentro de los pasillos de la XEW. En esa época, el comediante conoció al que sería su compañero de aventuras, Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como Viruta. Tras una larga carrera juntos, la amistad del exitoso dúo terminó en 1966. Sin embargo, Capulina continuó con su carrera por más de dos décadas, llegando a protagonizar más de 80 películas y programas de televisión, y sus aventuras quedaron inmortalizadas en su propia historieta. También grabó 12 discos y fue guionista de cabecera de Roberto Gómez Bolaños. El 30 de septiembre del 2011, Capulina falleció a los 85 años, pero su legado en el espectáculo lo convirtió en un referente de la cultura mexicana.